ATC, camarógrafo, peterete, dice. No, 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 imposible. Imposible. Aparte, eso a mí, si se refiere a la sexo oral, a mí me da A. ¿En serio? ¿Por qué? Como Carmen Barbieri. ¿Vos te llevarías eso a la boca? No, pero vos... Bueno, yo tampoco, perdoname. No le gusta. Yo tampoco, Coti, sí, es lo tuyo. No, no, no. Bueno, no, 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 no. O sea, nunca mezcló el trabajo con el amor, la pasión, el deseo, nunca. No, 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 jamás, jamás. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Con Jorge? ¿Cómo es eso? ¿Con Jorge? ¿Se lleva la boca? ¿Tienen amor? ¿Con su marido? No. Ah, no, no lo hace. ¿Sexual no? Nunca, nunca en la vida. Nunca en la vida. Nunca jamás en la vida. Nunca jamás. Eh, sexo, sí. Sexo, sí. O sea. ¿Cómo es? Eh, ¿cómo? Está el video, mira. Está el video. Está el video. Está el video. Vos ponés Coti J ahí, cosa tal, me parece. Y solo un hijo, Coti, no más hijos que uno. No, yo tuve un embarazo psicológico. Ah, embarazo psicológico. Un embarazo psicológico. Ah, embarazo psicológico. Ah, embarazo psicológico. Undических.